Ahora, cuando se tienen las isotermas de absorción de hidrógeno de estos materiales, usted puede tener una idea de la fortaleza de las interacciones absorbado-absorbente a partir de la pendiente de las isotermas a bajos valores de recubrimiento. Luego, si se toma la pendiente de las isotermas como criterio de fortaleza de interacción, se tiene que la mayor fortaleza de interacción corresponde a las composiciones que contienen potasio. Para sodio se obtiene un fenómeno muy interesante en este caso, y es que las isotermas obtenidas presentan histéresis. Y esto demuestra que, en principio, cuando usted tiene material para absorción de hidrógeno, no puede tratarlo del mismo modo de cuando ese material se emplea para absorción de dióxido de carbono. Bueno, ¿por qué sucede esto? En el caso del dióxido de carbono, vamos a ver que este fenómeno no se presenta. Esto está relacionado con el hecho de que los iones metálicos están ubicados en la proximidad de las ventanas de acceso a los poros. Por lo tanto, cuando el hidrógeno va a difundir a través de esas ventanas, él debe hacerlo de forma transversal a la ventana. Porque el gradiente de campo eléctrico está perpendicular, o sea, a lo largo del diámetro de la ventana. Por lo tanto, la difusión del hidrógeno debe ser de forma transversal a la ventana. Supongamos que esta es la ventana y la difusión transcurre en este sentido. Cuando se tiene el CO2, entonces va a ocurrir el proceso precisamente a lo largo de la sección transversal más estrella de la molécula, o sea, la parte más estrechita. Por lo tanto, en principio, cuando usted estudia el proceso de absorción de hidrógeno y de CO2, pueden presentarse efectos de histéresis para el caso del hidrógeno que no se presentan para el caso de CO2. Y son cuestiones a tener en cuenta cuando usted emplea el CO2 como modelo para estudios de absorción de este tipo de gas. Ahora bien, cuando se aplica el modelo de Langley-Friendlich para el ajuste de los datos de absorción que se obtienen, vamos a ver que los mayores valores para el coeficiente osmótico G corresponden a las composiciones, disculpen, a las composiciones que contienen potasio en este caso. Esto está en correspondencia con el mayor gradiente de campo eléctrico en las cavidades y está en correspondencia adicionalmente con las interacciones más fuertes entre el gradiente de campo eléctrico y el hidrógeno. En cuanto a las capacidades de los microporos en los materiales, las mayores capacidades de los microporos se obtienen para potasio y para esta estructura que se ha empleado como referencia en la cual no tenemos iones metálicos intercambiables. Luego, esto sugiere que las capacidades de los microporos del material van a estar relacionadas no solo con la fortaleza de las interacciones, sino de forma simultánea con la fortaleza de las interacciones y con el área disponible en la estructura porosa, área y volumen. Una metodología habitual para evaluar la fortaleza de las interacciones es el empleo de este método que se conoce como método isostérico, que es una variante o una modalidad de la ecuación de Clausius-Clapeiron para sistemas porosos. Luego, usted puede registrar las isotermas de absorción a dos temperaturas y obtener las curvas correspondientes a los calores de absorción para el hidrógeno en diferentes materiales. Vamos a ver que los mayores valores para los calores de absorción corresponden igualmente a las composiciones que contienen potasio, lo cual en principio implica que de este modo estamos validando además el empleo del modelo de Langley-Friendlich para ajustar las isotermas de interés. Entonces, aquí quería llamar la atención de que los mayores valores correspondientes a los calores de absorción que se obtienen para estos materiales son del orden de los 9 kJ por mol. Vamos a ver después qué implicación tiene esto. Bueno, en un segundo momento dentro de estos materiales, habíamos visto hasta ahora todo lo relacionado con la influencia del ión metálico intercambiable. Ahora vamos a ver cuál sería la influencia del bloque molecular aniónico en este caso. Y de qué forma actúa entonces el bloque molecular aniónico y cómo se presenta su papel en la estructura. Vamos a tener que el bloque molecular aniónico se enlaza, en él se enlaza el ión metálico central, que sería hierro, rutenio u osmio, dos, al grupo ciano a través de un enlace sigma, en el cual el ciano dona densidad electrónica al metal y a través de un proceso de retrodonación pi, el metal enriquece la densidad electrónica del grupo ciano. Esta densidad electrónica se va a ubicar en la proximidad del átomo de nitrógeno, a un orbital que tiene carácter antienlazante. Luego, este proceso se puede censar como una modificación, en este caso una reducción en la frecuencia asociada a la vibración de valencia del grupo ciano. Y de este modo se puede estar censando el efecto de retrodonación pi del metal interno al grupo ciano, que en última instancia dona densidad electrónica a través de un enlace sigma al metal externo, que sería el zinc en este caso. El efecto entonces del bloque molecular estaría dado por la capacidad que tiene él de retrodonar densidad electrónica del lado de acá y el incremento que tiene lugar en la densidad electrónica en el extremo correspondiente al átomo de nitrógeno del grupo ciano. Estamos hablando del incremento de la densidad electrónica en esta zona que tenemos del lado de acá. Si suponemos que esto de acá corresponde a la esfera de coordinación del zinc y esto a la esfera de coordinación del metal interno, que puede ser cualquiera de estos, estamos hablando de la densidad electrónica en esta zona, que está justamente en la proximidad de la ventana de acceso a esos poros de los que estamos hablando y por lo tanto, en principio, el gradiente de campo eléctrico generado por ese bloque molecular va a determinar tanto cuestiones relacionadas con la difusión como cuestiones relacionadas con la energía de interacción absorbato-absorbente en este caso. Vamos a ver que cuando se hace un análisis de las capacidades de los poros de esos materiales, vamos a encontrar que las mayores capacidades de los poros corresponden a los materiales que contienen osmios. O sea, podemos estar diciendo en este caso que el proceso de retrodonación pi del osmio para cuyo caso la retrodonación pi va a ser la mayor de todas. Vamos a tener que tiene entonces un efecto dominante tanto en la fortaleza de las interacciones como en las capacidades de llenado de los poros de los materiales, pudiendo decir entonces que el proceso de retrodonación pi genera una componente o una contribución adicional al gradiente de campo eléctrico en el interior de las estructuras porosas en este caso. Esto se pone de manifiesto igualmente en los calores de absorción determinados por el método isostérico, en cuyo caso para un mismo metal intercambiable vamos a ver que los mayores calores corresponden a las composiciones que contienen osmios. Vamos a ver, sin embargo, que el efecto que tiene el bloque molecular es un efecto menor que el efecto que se presenta debido al catión intercambiable en este caso. Vamos a ver que el efecto de modulación es mucho menor para el caso del bloque molecular que el efecto de modulación del calor de absorción que se produce como resultado del intercambio de los iones metálicos acá. Resumiendo hasta esta parte, brevemente, el proceso de absorción de hidrógeno en los materiales estos que se han estudiado en principio está determinado por las interacciones gradiente de campo, momento cuadrupolar y a estas interacciones van a contribuir, o sea, este gradiente de campo va a determinar la fortaleza de las interacciones absorbato-absorbente y las capacidades de absorción de hidrógeno a bajos valores de presión, por otro lado, el volumen de los poros, o sea, la capacidad de absorción de los materiales va a estar relacionado no solo con el gradiente de campo eléctrico, sino adicionalmente con el espacio disponible en la estructura y, en último lugar, que el metal intercambiable, el ión alcalino intercambiable va a determinar en una mayor medida el proceso de generación del gradiente de campo eléctrico en los poros y, por otro lado, el bloque molecular va a contribuir también a este gradiente de campo eléctrico, pero en una menor medida. La segunda familia de materiales de este tipo que se estudió con la idea de evaluar el efecto de la topología del rejado poroso fue la de los nitroprusiatos simples y mixtos de metales de transición. En este caso se estudiaron varios tipos de estructura cristalina. Esta estructura cristalina que tenemos del lado de acá corresponde a las composiciones que contienen zinc, esta a las que contienen cobalto, hierro y níquel, esta a las que contienen manganeso y cadmio y esta a la composición que contiene cobre. Luego vamos a ver que nosotros podemos ir viendo cuál es el efecto de la topología del rejado poroso sobre el proceso de absorción de hidrógeno a partir del empleo de diferentes enrejados porosos y entonces posteriormente la modelación y el estudio experimental del proceso de absorción de hidrógeno en estos materiales. Entonces aquí viene toda una caracterización de la estructura, los tamaños aproximados de las cavidades y de las ventanas. Vamos a ver que las ventanas en este caso son ventanas relativamente pequeñas, de unos 4.5 anstrons de diámetro. Las cavidades también pueden ser unas de mayor tamaño y otras de menor tamaño. Este es el enrejado sinusoidal que se aprecia para las composiciones que contienen cadmio y manganeso y vamos a ver que son canales relativamente estrechos con centros metálicos con esferas de coordinación insaturada ubicados en la superficie. Tenemos este caso en el cual el material tiene un canal en forma de U con grupos NO ubicados en su centro que van a estar impidiendo la interacción de la molécula de hidrógeno en el área correspondiente al átomo de cobre. Tenemos entonces también estos materiales que serían el nitropulciato de zinc que tiene cavidades de gran tamaño con ventanas de pequeño tamaño. Y vamos a ver que cuando se estudia el proceso de absorción de hidrógeno en estos materiales para los nitropulciatos con estructura cúbica no se van a apreciar limitaciones cinéticas en este caso y los valores de G, coeficiente osmótico, que da una medida de la energía de interacción absorbado-absorbente están en correspondencia con el poder polarizante de los átomos metálicos ubicados en la superficie de los poros. De modo que los mayores valores para el coeficiente osmótico se obtienen para la composición que contiene níquel. En este caso, del mismo modo, los mayores valores para capacidades de absorción también corresponden a la composición que contiene níquel. Ahora, cuando se hace este estudio para las estructuras correspondientes a los nitropulciatos de cadmio, de manganeso y de zinc, vamos a ver que todas estas isotermas tienen una morfología que se corresponden con procesos limitados cinéticamente. Procesos limitados cinéticamente cuya presencia se puede verificar cuando usted registra la isoterma de absorción a dos temperaturas diferentes, disculpen, a dos temperaturas diferentes, no, a dos tiempos de espera diferentes, dos tiempos de equilibrio diferentes, 40 segundos y 60 segundos en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en estos materiales, en principio, la presencia de canales estrechos y de ventanas pequeñas, en este caso, puede estar limitando el proceso difusivo de la molécula de hidrógeno. Ahora, después correspondería ver si este es un efecto característico del hidrógeno o es un efecto general que se presenta para moléculas, todas ellas con características similares. Por ejemplo, podríamos comparar el proceso de absorción de hidrógeno con el proceso de absorción de CO2 y ver si el comportamiento es similar o ver si es algo característico del proceso de absorción de hidrógeno que es el que nos interesa a nosotros.